14.44 a esta hora tenemos información en vivo para nuestra señal informativa TV Noticias 7.3 desde el Congreso de la República. Yuli Guevara con la información. Muchas gracias. Palabras de César Villanueva, vocero de Alianza por el Progreso. Luego de la reunión que han sostenido la bancada con la Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, vamos a escuchar sus palabras. ...relacionados, urgentes al tema de la reconstrucción en el norte, que es una de las prioridades tanto del Ejecutivo como de todos los provincianos que estamos en el Congreso. Esa ha sido parte de la tarea de esta conversación. Sin duda alguna el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la infraestructura. Pero lo importante es que todos estos grandes temas han reposado sobre qué es lo que siente la gente a pie, la gente que está en la calle, ¿no es cierto? Y eso tiene sentido para las prioridades que obviamente va a tocar el Ejecutivo en esta presentación del gabinete liderada por nuestra primera ministra, Mercedes Arauz, durante el Congreso. ...y la confianza es una confianza que descansa sobre un programa de trabajo, más que por las personalidades. Y ese programa de trabajo ha sido parte y gerente de esta conversación. Finalmente, todos estos aspectos de generar economía en el país, generar equidad en el país, generar un país equilibrado, generar un país moderno, pasa por la descentralización del país. Entonces, entenderán que Alianza para el Progreso es una organización política hecha por provincianos, para los provincianos, pero ver Perú desde las provincias. Y eso es lo que ha sido parte de esta conversación. Bueno, agradecemos a Mercedes Arauz sobre esta reunión que hemos tenido, muy fructífera para el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, y agradecimiento a todos los colegas congresistas de Alianza por el Progreso que con mucha apertura me han dado excelentes ideas para no solamente la investidura, sino para el trabajo que vamos a tener en los próximos meses y años, ojalá, como gobierno, para seguir avanzando en el bienestar de nuestros ciudadanos. Como bien lo ha dicho César, nuestro enfoque está en cómo satisfacer las necesidades de nuestra población, atendiéndolos rápidamente. El crecimiento económico se comienza a dar, pero hay que darle rapidez y agilidad a la ejecución de las políticas públicas. Y es por eso que coordinamos mucho esto con ellos. Ellos están y traen las voces muchas veces, como dicen, de las provincias. Y evidentemente, en estas ideas que hemos compartido, hay muchas que estamos seguros que podemos disputarlas muy bien. Me encanta que hayan sentido la apertura también del nuevo gabinete, que es un gabinete que ya comienza a moverse también conjunto con los congresistas, a las regiones, a las provincias, para poder atender necesidades. Vamos a seguir en esta coordinación con puertas abiertas de los dos lados. Así que agradezco mucho su apertura y sus ganas de trabajar juntos. Muchísimas gracias. 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 Entonces, el presidente del Consejo Ministro, Mercedes Salados, ha dicho que es un gabinete que ya empieza a moverse en las regiones. También el vocero de Alianza para el Progreso ha señalado que la confianza descansa sobre el programa y no sobre las personas. Bueno, esta es la información que podemos brindarles. Estamos con esta... Yulia Vara finaliza entonces la reunión de la jefa del gabinete con este partido, Alianza para el Progreso, como parte de las reuniones que está teniendo con las diversas fuerzas políticas. Vamos a un corte en TV Noticias 7.3. Letras. Chau. Chau. ¡Gracias!